de los siguientes funcionarios de la administración pública, tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo. También contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como presunto autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico. También contra la congresista Ruth Luque, como presunta instigadora del delito de tráfico de influencias agravado. También contra Pablo Talavera, como presunto autor del delito contra la administración pública, cohecho activo específico. Se incluye también al suspendido fiscal, coordinador del equipo Lavallato, Rafael Vela, como presunto autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado. Además, también contra Vladimir Serrón Rojas, como presunto instigador del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado. Se incluye también a Marco Guamán Muñoz, Marco Miguel Guamán Muñoz, como presunto autor del delito contra la administración pública, cohecho pasivo específico y cómplice primario del delito de cohecho activo específico. Y Miguel Ángel Girao Isidro, como presunto autor del delito contra la administración pública, tráfico de influencias agravado. Todos los delitos en agravio del Estado precisan también en este comunicado que los investigados no aforados, estos han sido incorporados en esta carpeta en ampliación o aplicación del principio de unidad de investigación. También está dando cuenta que en otra carpeta fiscal se ha iniciado indagaciones previas por otros hechos señalados por Jaime Villanueva en contra de Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Juan Carrasco Miñones y otros, ello a fin de determinar si puede existir una imputación concreta que permite iniciar diligencias preliminares. Respecto a los hechos vertidos por Jaime Villanueva, puestos en conocimiento de la Fiscalía de la Nación por parte del Ministerio de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de corrupción de funcionarios denominados aforados, se ha procedido a derivar su conocimiento a la Fiscalía Suprema correspondiente sin perjuicio que en caso verificarse la participación de un funcionario aforado pueda ser derivada la investigación a este despacho. Entonces son decisiones que se toman de parte de la Fiscalía de la Nación tras la declaración o las declaraciones ante el Ministerio Público del ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto sobre las reuniones que, asegura él, participó en casa de la congresista Ruth Luque y los otros hechos que ha ido narrando el señor Jaime Villanueva. Y incluyen, repetimos, a la fiscal Patricia Benavides, suspendida, exfiscal de la Nación, también Pablo Sánchez, exfiscal, la congresista Ruth Luque, Pablo Rogelio Talavera, el fiscal también suspendido Rafael Vela Barba, Vladimir Serrón, Miguel Guamán Muñoz y Miguel Ángel Girao Isidro, quien también se venía desempeñando como asesor de la suspendida fiscal de la Nación, aunque durante los hechos que ha narrado el señor Villanueva habría desempeñado como asesor o trabajador, alguien cercano a la congresista Ruth Luque, repito, según los hechos narrados por Jaime Villanueva en el marco de las declaraciones que viene brindando ante el Ministerio Público. Es lo último de la información que actualizamos con ustedes respecto a lo que informa el Ministerio Público en su plataforma justamente respecto a las indagaciones que inician.